¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortillas de maíz de palomitas. Me he enterado que en algunos países no pueden conseguir el maíz para hacer tortillas el normal y tampoco tienen acceso a la maseca. Así que hoy voy a hacer unas tortillas de maíz para hacer palomitas. Lo vamos a nextamalizar para que no se queden con las ganas. ¿Qué les parece? Acompáñenme a ver la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar, pues, primero vamos a nextamalizar el maíz. Yo tengo aquí maíz para hacer palomitas, pero del que es azul. Se puede hacer con maíz regular, pero yo voy a estar utilizando por esta ocasión el maíz azul. Vamos a estar necesitando, yo voy a estar usando un poquito para que ustedes vean cómo se nextamaliza el maíz nada más. Así es de que lo que necesitamos es más o menos un litro de agua. Ahí le vamos a poner a una cucharada copeteada y media de cal. Esta es cal, pues, regular. Cal de la mexicana, cal, cal. Y es cal especial para hacer este, para nextamalizar. Lo vamos a revolver. Y cuando ya esté así a punto de hervir. Por ello voy a estar utilizando dos tazitas de maíz. Lo vamos a poner ahí directamente. Lo vamos a mover. Le vamos a poner la tapa y a esperar a que hierva totalmente. Cuando ya comenzó a hervir, lo vamos a estar moviendo aquí un poquito para que no queremos que se cocine el maíz. Nada más que se nextamalice. Lo vamos a estar moviendo durante más o menos unos tres minutos. Ya pasaron tres minutos. En este momento lo vamos a apagar. Lo vamos a cubrir con su tapa. Y lo vamos a dejar aquí hasta que enfríe totalmente. O de preferencia, de un día para otro. Ya se enfrió el nextamal de maíz para hacer palomitas. Yo lo dejé de un día para otro, pero pues lo pueden utilizar apenas esté bien frío. No que quede tibio, no. Hasta que esté totalmente frío. Y cuando ya está frío, pues como ven se hace un color amarillo. El agua. Vamos a pasarlo a un contenedor. Como ven, queda así este, como se le puede quitar bien la cascarita que lo cubre el maíz. Nada más se mueve tantito así y se le puede sacar toda la cascarita del maíz. Lo que sigue es que vamos a ir a lavarlo perfectamente hasta que el agüita salga ya transparente, que no quede amarilla. Y ahorita regreso. Ok, chicos. Yo ya fui a moler, digo, a lavar mi maíz. Este maíz no queda así como que cocido. Nada más lo suficientemente blandito para partirse. Como ven, se puede partir, pero sigue estando duro. O sea, no crean que queda cocido. Esto no está cocido. Nada más se suaviza. Y lo enjuague hasta que el agua quedó así como transparente. Ok. Cuando lo enjuaguen lo tienen que estar como apretando para quitarle la cascarita. Y que quede bien enjuagadito. Esto se puede moler en un molino tradicional, de esos que se usan en México, que le dan vueltitas con la mano. Pero en esta ocasión yo voy a estar usando un procesador de alimentos. Porque es más fácil que la gente tenga un procesador de alimentos. Que el molino. Entonces, pues voy a estar moliendo esto en el procesador de alimentos. Para que vean que también es muy fácil. Yo tengo este procesador así chiquito. Y entonces, pues nada más es cuestión de ponerle aquí el maízito. Vamos a molerlo en dos veces. Cuando está aquí así el maízito, pues se le pone un poquitito de agua. Para que no forcemos nuestro procesador. Más o menos un cuarto de tacita de agua. Y lo vamos a moler. Cuando ya se haya molido un poquito, vamos a bajarlo para abajo. Para que se siga remoliendo todo. Esta masa no queda muy, muy bien remolida. Así queda como... Dicen allá en México, pues apayanadita. Pero, pues sí queda lo suficientemente molida para hacer las tortillas. ¿Ok? Y lo seguimos moliendo. Después de molerlo un buen rato. El tiempo de molido, pues varía dependiendo la potencia que tenga su procesador de alimentos. Pero la consistencia que queremos que quede, pues es esta. ¿Ok? La vamos a retirar de aquí. No le vayan a poner tanta agua. Porque si no, entonces va a quedar esto muy aguado. Y no van a poder hacer las tortillas. Y vamos a moler el resto de nuestro maíz. Si se molera en un molino, sería esto mucho más rápido. Pero yo lo estoy haciendo en un procesador de alimentos. Porque, como les digo, es más fácil obtener un procesador de alimentos que un molino. Así es de que le vamos a poner allí un cuartito de taza de agua. Y vamos a seguir moliendo. Y ya quedó nuestra masa, amigos. La vamos a sacar de aquí. Vamos a utilizar un contenedor más grande. Para quitar nuestra masa. Recuerden no ponerle tanta agua porque si no, se hace muy aguada y no van a poder hacer las tortillas. En el molino no sale tan aguada la masa porque ahí no se tiene que ponerle agua. Aquí sí, porque es el procesador de alimentos y necesita un poco de líquido para trabajar. Así es de que está. Se le pone agua, pero cuidado, no le pongan tanta agua. Y yo por aquí ya tengo el resto de mi masa molida. Y aquí tienen dos opciones. Como esta masa está como aguadita. O le ponen harina de avena, o le ponen harina de trigo, o le ponen cualquier tipo de harina que sea de su agrado. Para que no esté tan aguada y sea bien manejable. Pues vamos a preparar nuestra masa. Como les digo, está aguadita. Yo voy a estar usando un poquito de hojuelas de avena. Pero las fui a moler a la licuadora. Así es de que le voy a poner aquí un poquito y para amasarla. De esta manera se le va a quitar un poquito la humedad de nuestra masa y va a ser manejable. Para hacer nuestras tortillas. Le pueden poner la avena entera. Yo la molí más o menos molidita poquito. Porque pues mi masa también no está muy, muy remolida. Entonces le eché más o menos una tacita de avena. Hasta que se haga manejable más o menos que se puedan hacer las tortillas, como ven. Yo aquí creo que le voy a poner este, otro poquito. Más o menos yo estoy agregando aquí a mi masa dos, una tacita y media de avena. Nada más para que se, se haga manejable. Y de paso pues hacemos nuestras tortillas un poquito más saludables que si le ponemos harina de trigo. Esta masa, antes de ponerle la avena, sirve perfecto para hacer atoles. Después les voy a estar enseñando a hacer un atole con esta misma masa. Se pueden hacer gorditas, arepitas, este, sopes, lo que se les ocurra. Ya quedó mi masa, ya está de una consistencia aceptable que se puede manejar bien, como ven. Ahora vamos a hacer las tortillas. Voy a preparar mi comal y ahorita regreso. Pues chicos, yo ya tengo listos aquí mi comal y mi tortillera. Tengo aquí ya mis dos plastiquitos que corté de una bolsita de ziploc y vamos a hacer las tortillas. Vamos a tomar una bolita de acuerdo al tamaño que queramos las tortillas. Y lo vamos a despegar. Vamos a despegar los plastiquitos. Y la vamos a poner aquí a cocinar. Como ven es muy fácil de hacer las tortillas. Son prácticamente igual que cualquier masa. Lo único es para las personas que no tienen acceso a tener la masa de maíz, la maseca o las tortilleras donde les pueden vender la masa. Pues aquí les estoy enseñando que con maíz para hacer palomitas también se puede. Únicamente seguir el proceso de nextamalización y vamos a tener nuestras tortillas. Para que no se me queden con las ganas mis amigos que viven en otros países y que no tienen acceso a el maíz regular. Y ya que esté cambiando de color la orillita es hora de voltearla. Y vamos a cuidar estas que no se nos pasen. Y cuando ya esté así cocidita por los dos lados las vamos a ir retirando. Y así vamos a seguir haciendo con todas. Ahorita que yo termine regreso con ustedes. Y como les digo con la misma masa se pueden hacer sopes. Voy a hacer aquí un sope para que vean. Y todos los antojitos que se pueden hacer con la masa. Y si le ponen unas dos cucharitas de aceite a su masa, pueden manejarlo mejor. Miren aquí va mi sope. Y aquí voy a hacer una tortillita. Así como las de los taquitos para todas aquellas amigas que no tienen tortillera. También se pueden hacer así a mano. Es cuestión de ponerla en dos plastiquitos e irla estirando. Y quedan bien nuestras tortillas. Claro yo estoy haciendo aquí una chiquita nada más para que vean que si se puede. Y ya se me estaba pegando en la mano. Y se pueden remendar. Voy a hacer otra chiquita para que vean. Si no la quieren estirar así con la mano. Pues se puede usar también cualquier contenedor que sea redondo. Y nada más la aplasta. Y ya le da la formita redondita. Y pues las tortillas se pueden hacer el tamaño que ustedes quieran. Y ya está. Bien. Y ya está listo. Y pues aquí voy a hacer yo una, para hacer un guarachito, o una quesadilla. Así es de que para todos los que no tengan tortillera, tampoco hay pretexto, porque se pueden hacer perfectamente a mano. Y cuando ya está así el sope, pues ya saben que le vamos a hacer las orillitas. Y ahorita lo vamos a preparar. Le decimos la mano para que no se nos pegue. ¿Ven? Un guarachito hecho a mano. Vamos a hacer otro. Lo cerramos con cualquier contenedor que tengamos ahí, que sea redondito. Y ya nomás es de hacerle ahí la formita que quede más o menos derechita. Hola. le decimos la mano para que no se nos pegue y por fin así quedaron las tortillas miren estas son para hacer las quesadillas estas son las tortillas pequeñas el sope y las tortillas de cuáles quieren vamos a preparar unas quesadillas aquí de voladas voy a poner aquí en la parrilla un poquito de aceite y allí voy a poner a dorar el ajo tengo un ajo picado aquí porque voy a prepararme dos quesadillas por aquí tengo yo tantito pollo deshebrado tengo un jitomate un chilito serrano y un pedacito de huella con los que me voy a hacer mis quesadillas voy a poner a calentar otra vez a medio dorar mes mis quesadillas y un sope mientras voy a poner aquí a freír mi verdura tomate el chile ahí le voy a poner mi pollo un poquito de sal claro que ustedes pueden hacerse sus quesadillas de lo que más les guste yo pues porque aquí tengo un poquito de pollo y pues para no desperdiciar ¿verdad? jejeje y por último le voy a poner allí el tomate aquí se le están antojando ahahahah si tú eres vegano pues no uses pollo, usa la pura verdura el hecho es que disfrutes estas tortillas tan ricas que quedan por aquí tengo yo una salsita verde que le voy a poner aquí en el sope esto ya esta oliendo super sabroso y ya pues lo único que quiero es ponerle aquí nuestro relleno y ya está como ven se les están antojando por aquí tengo yo un poquito de queso mozzarella vamos a pecar así bien y pues ya lo único que falta es probarlas amigos así que vamos a preparar nuestro plato para poderlos probar y ahorita nos vamos y finalmente así quedaron nuestro sope, las quesadillas y los taquitos chiquitos con nuestras tortillas de maíz para palomitas como ven, se les antojan? a mi no porque me las voy a comer vamos a probarlas y yo ya estoy lista para probar estas deliciosas y sabrosísimas quesadillas, sope y taquitos como ven? quien quiere? aquí ya lo único que falta es que le ponga yo un poquito de salcita mmmm quien no hubiera imaginado que del maíz para hacer palomitas se podían hacer estas deliciosas, verdad? mmmm mmmm deliciosas la tortilla sabe muy rica eh mmmm mmmm no no mmmm 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 yo creo que no hay diferencia entre el maíz regular para las tortillas o este maíz la única diferencia es que este maíz pues es más caro mmmm sin embargo en los países donde no tienen acceso al otro maíz para las tortillas y que nada más hay maíz para palomitas mmmm perfecto para que no se queden con las ganas amigos gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando estas deliciosas tortillas de de maíz de para para hacer palomitas increíble quedaron bien las tortillas como las ven y me salieron bastantes eh así es de que yo los invito a que preparen esta deliciosa receta a todos los que no tienen acceso a eh la harina de maíz a la maseca a mmmm al maíz regular para hacer tortillas pues para que se quiten el antojo con estas este maizitos para hacer palomitas también se pueden hacer tortillas así que yo los invito a que preparen esta deliciosa receta ojalá alguien se beneficie con mmmm con este video si estas visitando mi casita por primera vez te invito a que te suscribas a que activa la campanita de notificaciones para que mis recetas lleguen derechito a tu hogar que te parece amigos si les gustó este video por favor denle manita arriba compártanlo en sus redes sociales a lo mejor alguien puede a lo mejor alguien quiere poder degustar estas deliciosas tortillas si no tiene el maíz a su alcance o la maseca y pues difícilmente puede no pero con este proceso y con este maíz que es donde quiera hay también se puede hacer tortillas que les pareció ja 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 amigos ha llegado la hora de los saludations hoy los saludos van mmmm estoy atrasadísima de saludos para Clara Basi hola Maricruz García América Mayuri María Godínez Mike Panamá Natalia Ramírez una mujer con propósito a Vicenta Gutiérrez Rosalía Espinosa al show de Lucila Cayú Alberto Oscar Domínguez a Coqui C a Don Zata a María Cecilia a Guarda Domínguez a Yolid Romero Luz González hola a qué cocinamos hoy a Lechero 2 4 1 a Isis Osorio Juan Gavidia Julissa Marín Pino Isabel García Lozano María Yanet Hernández Josefina Megañón Carmen Sánchez Irene Granados Julio Tapia de Recetas para Tu Negocio y a todos ustedes amigos les mando muchos besitos abrazos bien fuertes esperando que estén de lo mejor que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de puras cosas bellas y nos vemos en el próximo video bye bye y y y y y y y i y y y y y y y Gracias.